Los diferentes organismos de control en la provincia vienen ejecutando diversas actividades tendientes a salvaguardar la economía de los cotopaxenses. Al respecto nos informa el Intendente General de Policía. Nosotros estamos constantemente en el control, hemos buscado el porqué de este incremento. Esto se debe a que muchos productos no pueden ser traídos desde la costa hacia la sierra, de la sierra hacia el oriente y viceversa. Existen dificultades en el traslado de estos productos. Esto ha hecho que algunos productos se elaboren, se eleven el precio por su alta demanda. Hemos tenido complicaciones con el producto de la cebolla paiteña especialmente debido a que no existe en el mercado. A nivel nacional existe un desabastecimiento. Ya el Ministerio de Agricultura y Ganadería está realizando los correctivos necesarios para que no existe este desabastecimiento. Entonces estas cosas son las que han generado que ciertos productos tengan un incremento. Conforme vaya quitándose tal vez las medidas de restricción, esperemos los productos bajen. De igual forma ya se está trabajando en la elaboración de una lista oficial de precios para poder controlar y mantener el registro adecuado de estos productos y así evitar que se incrementen. Señor Intendente, la queja también ha sido el tema de las cubetas de huevos. Han subido ostensiblemente. ¿Qué explicaciones se ha dado al respecto? Hemos tomado contacto con las distribuidoras que venden los huevos y muchas de ellas han tenido la factura en donde existe un incremento desde los avícolas. Se ha hecho conocer, como le manifestaba ya el gobierno, está tomando cartas en el asunto. Se está también tomando en cuenta el precio de estas cubetas de huevos como producto de primera necesidad para controlar su precio. Entonces, nosotros al principio pensábamos que era una especulación por parte de las personas que venden este producto, pero hemos verificado y se ha constatado que este producto está incrementado desde las avícolas. Ya en lo que serán la reapertura a futuro también de ciertos locales comerciales, ¿se está haciendo algo desde los organismos de control para ir alertando a los propietarios de este tipo de comercios? Bueno, prácticamente nosotros entramos a una nueva etapa de este proceso que conlleva el combatir la pandemia, que es el distanciamiento social, la apertura de locales que antes se mantenían cerrados. Esto permitirá en una parte reactivar la economía de las ciudades del país, pero por otra nosotros queremos garantizar y pedir a los propietarios de estos locales cumplan con las medidas de bioseguridad que se están impartiendo, que se están socializando y de igual forma las personas que de una u otra forma por necesidades van a acudir a estos lugares con las medidas de seguridad que son especialmente la mascarilla, el gel, los guantes y mantener el distanciamiento entre 1, 50 y 2 metros. No podemos ingresar a estos locales como antes, de a 4, de a 5, no. Tenemos que esperar, tenemos que hacer colas, tenemos que tener disciplina. Nuestra vida ha cambiado y cambiará mientras no exista una solución definitiva a esta pandemia. Estamos en esta etapa de socialización, no podemos nosotros de forma imprudente proceder a sancionar. Hay que dar tiempo para que la gente vaya asimilando. Es un cambio nuevamente, mire, estuvimos encerrados, hoy la gente quiere salir, necesita salir y cambiar estas situaciones de no usar anteriormente mascarillas. Al hoy usarla es completamente una nueva forma de vida. Mucha gente no se habitúa, fastidia, molesta, pero de a poco va entendiendo que es por garantizar la salud de la persona, de los vecinos y de la familia, porque en definitiva una persona que no cumpla con estas medidas es una persona que está poniendo en riesgo la salud de todos nosotros. Es de aspirarse que en las actuales circunstancias quienes ejercen diversas actividades económicas con productos de primera necesidad demuestren signos de solidaridad y no aprovecharse de las circunstancias.